Es lo que estábamos esperando, y bueno, pues ahorita al siguiente paso, pero realmente pues estamos esperando que se siga haciendo justicia por el caso de nuestra hija. ¿Qué espero usted que ocurra en los siguientes cuatro meses en los que se realiza la siguiente audiencia? Bueno, pues que junte todas las pruebas para darle formalidad a toda esta situación para que le impute todos los cargos de feminicidio, violación, bueno, el que ya está de privación a la libertad, pues para que reciba ahora sí todo el peso de la ley, es lo único que pedimos justicia. Es muy lamentable, de verdad, que estas situaciones sigan sucediendo. Ojalá y ya se dé lo de la alerta de género, porque lo estamos viendo, o sea, lo estamos viendo cómo están ahora sí apareciendo tantas chicas, y de verdad que es una situación súper difícil como familia vivir una situación de estas que no se le desean a nadie. Que tengan buen estado.